Si, yo también pensaba que no había.. Normalmente estas hostias.. AEAAA a la izquierda ETEE VETE, vete, vete NOO NO, ME HA MATاعO Son las casas esas que están entre los árboles, ¿no? Supongo Sí, es como los bungalows estos de aquí, del lago Bueno, yo voy a la azotea Aunque bueno, creo que no tiene puerta Después de esta, vamos a las casas estas del lago Vale, estoy viendo en el lago de la izquierda En el lago del sur o este Están cayendo dos, ¿eh? Y tenemos un coche justo aquí al lado O sea, que venga A ver si podemos pillar rápido Energésico Mochila Casco Mira por dos Pinta bien, pinta bien La anterior partida, si Llegas en una turbidora, en vez de una de humo ¡Ah! No sé si ¿Y no crees que tarda demasiado en reventar la La aturdidora? Eh, no ¿O lo ves bien? Lo veo bien No sé, es que da demasiado tiempo a mirar para otro lado, ¿no? Aguántala más tiempo en la mano ¡Ah! Hostia Pues eso no lo había pensado Sabía que reventaba antes la de fragmentación Pero no que pasaba lo mismo con esa Tienes razón Vale, en esta casa no hay una puta mierda de armas No tengo ni un arma Tengo una de humo de aturdidora y una... Mira tengo Yo tengo dos miras diferentes De hecho tengo tres ahora Y ningún arma No tengo armas Las armas tienen que estar aquí Se tiene que haber en algún lado Una off Pero no creo que le vaya a poner una mira a una off Cargador de pistola Pero ¿y las armas? Aquí al menos tendría que... Tiene que haber algo en esta casa Vale, pistola No me gusta nada el... Oh, una SCAR Así me gusta ¿Esto sí ves? Sí, sí Pues yo no tengo nada Bueno, tengo la pistola Pero ya ves tú Ah, vale M1 Ah, ¿eh? Pues estamos bastante bien ahora mismo Creo yo, ¿eh? Aquí de primeros auxilios Una micro... Aquí hay dos microluzis, ¿eh? Pues si tú quieres una Ah, nada Ya la usé una vez y... Bastante... Poco fiable A mí sí me mola Para corto alcance No, pero es que se va... Se va demasiado Pues bueno Voy a ponerla por dos A la M1 Bueno, es hora de coger el coche que hemos visto aquí abajo Y largarnos, ¿eh? Y a la... A la que vamos Pues vamos pillando casas Y ya está ¡Eh! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Uff! Lo que ha faltado Lo que ha faltado Pues sí, estamos lejísimos, ¿eh? Lo he dicho Pero es que no la había mirado en el mapa ¿Qué vas a parar aquí? Ah, vale Que había un saltillo Sí Ah, vale Está bien Mírese ahí Si vayas en el juego que se rompen Y doy con las que no Vale Ya estamos en el círculo, ¿eh? Sí ¿Pues aquí quieres ir al punto? ¿O alguna de las casas? No, déjalo, no te preocupes, sí Vamos a ir a estas casas aquí Vale ¿Quedamos cada una a una casa o qué? Sí No parece que las hayan caído nadie No, no está Esto no está... No han hecho nada aquí Parece ser Mochila de nivel 2 Cargador para la pistola Vale, nada más aquí Aquí no hay nada Otra M... Ah, no Esta es una escopeta Cargador para la M1 Nada Granada Silios Lo tenéis Pero prefiero... El bidón de gasolina Vendas ¿Has escuchado tiros? Sí Pero... Suena bastante lejos Sí, sí Por el sur Otro kit de primeros auxilios Me estoy hinchando a balas de la M1 Yo me he echado otro kit de primeros auxilios Una mira holográfica Y nos quejábamos antes Dos... Tascón y dos... Bueno, está todo mirado, ¿no? Dime Está todo mirado ya, ¿no? Eh... Estoy mirando la última casa Que es donde estoy yo Y la primera la han mirado Esta de cuatro plantas Bueno, tres y acertea Sí Sí Vale Bueno, yo estoy listo ya El coche está... ¡Eh! Joder Ah, soy yo, soy yo Vale Voy para abajo Aquí te cero ¿Dónde vamos? Pues para la zona roja, ¿no? Que también te destaquen No, no, no Estoy reando En el colegio Fíjate seguro ¡Uh! Tira al... Al rozok Esto sí hay que jugársela, ¿eh? Pero es que... Llevamos tanto rato sin ver a nadie Ya Estoy parando por aquí Para por aquí Para aquí Para aquí Para aquí Para aquí Mira la casa esta Que tiene azotea Para un kit ¿Mochilas tienes? Sí, de nivel 2 Vale, ok La moto es de aquí Pues acaso lo cogió el micrófono O la moto era real Si lo azotea Voy a mirar a ver si Veo un movimiento por aquí Vale, si el problema también es que nos venga por detrás el movimiento Claro, creo ¿No, Lisa? Vale, movimiento 2 ¿Dónde? En 15 Están detrás de la muralla Se van para la derecha ahora ¿Pero están al otro lado de la carretera? Sí ¿Quieren matarlos o qué? Eh, hombre ¿Qué pregunta es esa? La duda ofende Además, tenemos que movernos, ¿eh? Los tenemos seguramente delante, ¿eh? No sé yo si me estoy pasando de listo Un segundo Se tienen que ver seguros No sé que se hayan metido en alguna casa a campear Pero aquí están seguros Pues mira, te digo En ese garaje tenemos un coche ¿Podemos coger el coche e irnos? O... Mira, mira, mira Han cruzado, cruzado Ya lo he visto ¿Qué hacemos? Nos... Vale, se están... Se están moviendo mucho Vamos nosotros Solo uno ¿Por qué se va solo uno? Toma Buena, buena, buena Remátalo, remátalo, sí Joder, lo que dura Vale El compañero tiene que estar aquí también Vale Coche y vámonos ¿No quieres matar al compañero? Es solo uno, ¿eh? Como eso sea cebo Y nos pille bien Verás que gracia nos va a hacer A ver, ¿qué coño? Venga, sí Tienes razón, Tucker Vamos a por él Hombre, ¿eh? Pero espérate Que ahora mismo tiene mucha cobertura por ahí Ahora mismo está acojonado Que no sabe ni dónde meterse Eso sí sabe perfectamente dónde estamos Venga, voy a ir moviéndome yo Para ver si se delata Los disparos ¡Eh! Que viene, viene de frente, ¿eh? Está en la carretera Está en la carretera Está en la carretera ¿Dónde, dónde? Ah, míralo Está aquí ¡Hala! Hostia, que descarado el compañero, ¿no? Lo venía ahí con toda su cara No, se pensaría que estábamos en alguna de las casas No creo Porque ha tenido tiempo el otro Para ver de dónde venían los tiros Bueno, vamos a coger el cochecito Que estaba aquí para nosotros Tenía puesto nuestro nombre Bueno, el loot que tienen esos dos Pues se va a quedar ahí Pues no, yo no voy allá por él Venga Vamos aquí, por ejemplo Vamos directamente al punto Porque ya Estamos bastante bien equipados ¡Juega con el coche! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hostia! La teca es el aparcado ¡Vamos, venga! De aquí al circo soleo Como se diga Eso sí, es muy raro Que me haya bajado tan poco la vida Sí, yo también pensaba Que no había Normalmente esas hostias ¡Eee! ¡A la izquierda! ¡Vete, vete, vete! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me ha matado! ¡No! Me quiero ataque Que yo me muevo aquí Y me... Sí, 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 sí ¡Resucitas ya! Te tienes que poner agachado No, no, no hace falta No hace falta Ah, sí, sí Se hace falta Viene con el coche O te pones agachado o me muero No, se van Hostia, menos mal Que se van Ahora Usa kit y bebida Te sube un montón la vida No tengo bebida Bueno, te suelto una yo Si es que sé cómo se soltaban Control, clic derecho Y le das a uno, enter Ahí lo tienes Debería subir la vida, creo Aunque tiene pinta de que no A lo mejor solo con los analgésicos Pues venga Si, si, me está subiendo la vida un poquito Vale, vale, vale No ha pasado nada Esto ha sido Es que me estaba parando Para matarlos Y justo me han tumbado Y se me sale del coche, claro Nos están disparando No, no, no Están intercambiando disparos No es a nosotros Vale Vale, estos están aquí Hijo Míralo, míralo, míralo Me cago en su puta madre Está dentro de la casa Me cago Se han rematado ya, ¿no? Si Joder, que mala suerte tengo siempre Con los intercambios esos, tío Pues moto Sí, sí, sí Salta Mierda Que no sé saltar ahora Bueno, pues ese va a resucitarlo A no ser A no ser Qué buena Qué buena Qué buena Buena estrategia Y aquí está su compañero Pobrecilla Hostia, me da una rabia quedarme solo Joder, también Es que, macho Es que, qué mala suerte O sea, justo Me bajo y está el ¡No! Tanquita el casco Pero bien Hostia Me la acababa de poner, ¿eh? Menudo tiro en la nuca que tienes Corre, corre, corre No, no, no Madre mía Menudo tiro en la nuca Justo me la acababa de poner, ¿eh? Pues te ha salvado el casco, que lo sepa Pues sí, porque era de nivel 3 ese Y he soltado la mía ¿Eh? Ah no, que han sido mis pasas Me asusto con mis propias pasas En segunda Buah, a ver Con tanto ¡Uh! ¡Coño! ¡No, no, no, no! Ese es otro, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Me está disparando todo el mundo aquí Sí ¿Qué cojones? Dejadme tranquilo ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo? Ya Yo no sé qué está pasando aquí, ¿eh? Están disparándote de todo O sea, salir ahora es La muerte Es muerte Uy Pensaba que llevaba el servicio o algo Oh, 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 oh Son esos, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está A para ahí, a para ahí Ahí O no viene a por mí Creo que no viene a por mí No, están huyendo porque les han disparado Deja en Marte del attacker ¡Hostia! ¿De dónde? Es que no lo sé A través de esa ventana A través de esa ventana te han visto Vale Lo veo, lo veo, lo veo Sí, 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 está allí, está allí al fondo Tienes otro a la derecha Sí, sí Qué buena, tío Granada, 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 granada No me jodas, no me jodas Que no puedo ¿Tienes más balas? Analgésico Sí, 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 tengo Hostia puta ¡Ah, granada! Hostia puta Espera, te voy a hacer una cosa A ver si puedo Ya verás Venga, haz la épica Está ahí, ¿eh? Ahí lo tienes, ahí lo tienes Qué buena Qué buen, tío No sabías que estaba ahí No sabías que estaba ahí, ¿eh? Ahora sí me tengo que ir Ahora sí, lárgate El coche tiene las rodas pinchadas No jodas ¿Eso es lo que sonaba? Exacto Ese no Bueno, esto es la muerte ya, pero Suficiente he hecho, creo yo Sí, bastante Tío, qué rabia que me hayan matado ahí Ya Lo veas Me cago Bueno Ahí arriba Me quedo aquí, me quedo aquí Me quedo aquí Arriba de esa casa están todos, ¿eh? Ya te lo digo yo A la derecha, ahí arriba, tienes a tu Cristo Ten cuidado Por detrás vendrá alguien, seguramente Por detrás te puede venir fijo todo el mundo, también De hecho Espérate De hecho miraría más por detrás que por delante Sí, sí, sí Sobre todo ahora que viene el círculo Uf, espérate ¿Pero dónde me pongo? Yo creo que aquí será un buen sitio Hasta que te lo revienten Ya El círculo se ha movido Sí Venga, con la hostia Me la voy a jugar con el coche, ¿eh? Mira lo que voy a hacer Y esto No me pongo el árbol Holográfica Para que ya te hagas una idea lo que voy a hacer Pues no sé yo si es buena idea Pensaba que estaba... ¡Eh! Eso es fácil ¡Eh! ¡No tengo gasolina! ¡No tengo gasolina! ¡No me jodas! Vale, vale, lo veo A la izquierda donde lo has tumbado ¡Eh! Mira, mira, mira Ahí está Ahí está Me cago en la puta ¡Ah! ¡Toma! ¿Cóche de la izquierda? Por detrás no hay nadie, parece Me habrían disparado ya Se ha parado un coche por de cerca, ¿eh? No, no, no Se ha ido, se ha ido Vale Vale No sabe qué hacer el coche ese, creo Viene, viene Hostia, otro por ahí ¡Ya está, ya está! Dispares más, el coche ¡Oh, la puta, cuántos tiros! Ese es tuyo ya, ¿eh? No dispares más Y ya lo mata el círculo Vete al círculo Muy bien El coche es sin gasolina ¡Bien tanque! ¡Corre! ¡Sálvate! Sí dentro, sí dentro Por detrás ¡Bua! ¡Venga! ¡Ah, el séptimo! No, el sexto El sexto Sexto, sexto Muy bien, tío ¡Hostia! No sé cómo he sobrevivido a ese Si estaba en mitad de todo Me podían disparar Uno, como ha pasado ahora Me han disparado por delante Y luego por detrás ¡Joder, madre mía! Ha estado muy bien Ha estado muy bien Sí, sí, sí Bueno, ¿qué te ha gustado Cómo he intentado sobrevivir Contra todo el mundo? Pues si te ha gustado Pues muchísimos likes Para que lo vea más gente Y para que sepa que te ha gustado Comenta lo que quieras Aquí abajo Que para eso está La sección de comentarios Y no te olvides De suscribirte al canal De Estamos Jugando SP Para formar parte De la familia de Iker Y para ver más vídeos como este Y ahora sí ¡Adiós! ¡Adiós!